Hoy os voy a traer un entreno un poquito distinto. Muchos me lo estabais pidiendo ya, muchos somos los que estamos subiendo vídeos de diferentes tipos de entrenamiento, pero quizás no tanto el tema de trabajar un poco más la flexibilidad, un poquito más temas de estiramiento. Como sí que estamos pasando mucho tiempo tirados en sofás, en camas, sí que empiezan a aparecer ciertas molestias, sobre todo en la zona lumbar y en diferentes partes del cuerpo. Entonces también os conviene un poquito ya no solo entrenar, sino también preocuparse un poco por ese trabajo un poco más de flexibilidad, de estiramiento. Pues hoy os voy a traer un poquito un entreno de ese estilo. Unos minutos, secuencias encadenadas, música relajante. Unos minutos, secuencias encadenadas. 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 Busca subir mucho la cadera, busca con los talones tocar el suelo, empújate fuerte con las manos que están totalmente apoyadas, con los dedos abiertos, mete la cabeza en los hombros, piensa en elevar mucho la cadera. Damos un paso de pie adelante, mano contraria en el suelo, y la mano del pie adelantado, adelante. Volvemos con la mano al suelo, esa rodilla abre hacia afuera apoyando solo la parte externa del pie, y baja un poquito la cadera, ¿sí? Bien, esta posición, apoyas solo la parte de fuera del pie, abres la cadera y la rodilla hacia afuera un poco, aguántas. Vuelves atrás, vuelves a la posición del perro boca abajo, elevando mucho la cadera, buscando con los talones en el suelo, piernas y brazos estirados, empujando con las manos contra el suelo. Vuelves atrás, empujando con las manos contra el suelo, piernas y brazos estirados, empujando con las manos contra el suelo. Abajo, apoyamos solo la parte externa del pie, abrimos la rodilla. Vuelves atrás, apoyamos, siéntate los talones. Vuelves atrás, apoyamos, siéntate los talones. Vuelve atrás, volvemos a elevar caderas, piernas y brazos estirados, presiona los talones hacia el suelo, empújate con las manos. Vuelve atrás, empujamos, 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 empujamos. Vamos a la posición de plancha, cuerpo nuevamente recto, bajo espacio del pecho, apoyamos en peinas, alarga el pecho arriba. Vamos a apoyar el pie, vuelve a llevar cadera, empújate fuerte y eleva mucho esa cadera. Volvemos a la posición de plancha, baja despacio ese cuerpo, apoya en peines, alarga arriba. Sienta atrás de nuevo. Sienta atrás de nuevo. Subimos, damos un paso con la pierna, más o menos rodillas y tobillos alineados y empuja un poquito la cadera hacia la delantía, hacia abajo. Apoya el brazo de la pierna que está adelantado y el otro abre y alarga. Ahora, alargamos. Aprovecha esta posición, llevas el brazo por atrás, sigue empujando cadera hacia delante. Y ahora un poco más. Es el brazo que estaba arriba, el contra de la pierna que está adelantado, va por fuera y el otro brazo abre y estira atrás. Sigue empujando cadera. Sigue empujando cadera. Es el brazo que está adelantado, apoyas el talón, bajas el pecho, manos al suelo. Si puedes, tiras un poquito de la punta. Sigue empujando cadera. Vamos atrás. Y llevamos el brazo de la cadera. Y empujando cadera hacia delante. Apoya ahí. Y pon lo brazo y el pelo adelantado. Y el otro abre. Hace mucho tiempo. En ese brazo cae atrás, ve mas. Estira y aprovecha. el brazo estiro de arriba va por fuera y el otro brazo de atrás sigue empujando cadera vamos hacia atrás apoyo el talón levanto la punta hacia el pecho si quieres tiras de la punta un poquito hacia ti vamos atrás y luego siente los talones relaja un poquito sube de nuevo trae una pierna adelante pero flexionada mientras estiras ya puedes la empeina de la de atrás la delante la traes flexionada y bajas el cuerpo la cadera empujando hacia abajo desde esta posición si podemos bajamos el pecho chau ya chau chau qui lo que a la imagen tu es una chau jau estoy chau y a su vez cruzas antebrazos y abrimos un brazo primero todo lo que puedas caminamos si puedes si no te quedas aquí buscas el pie de atrás buscas el pie de atrás siéntate los talones un rato y adelante traigo la otra pierna cruzada estiro de atrás presiono con la cadena hacia abajo hacia el suelo y si podemos bajamos el pecho con la cadena hacia abajo subimos subimos cruza los brazos abrimos caminamos caminamos abrimos abrimos subimos si puedes subimos 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 Los talones. Pies, subo despacio. Piedas estiradas. A ver. Recibo las rodillas. Redondeo al subir. Estira un poco el cuello. Suba abajo. Estira un poco el cuello. 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 Gracias por ver el video